Hoy estamos teniendo la apertura del centro ASEI Business en Visitor Center. Vamos a poner nuestro programa de Main Street que trabaja con los comerciantes en el centro de oro en la calle 5 y una galería para tener el arte de nuestro artista latino. Hacemos este edificio hace como 6 años pero teníamos que conseguir como medio millón de dólares. Lo conseguimos y el contratista lo hizo en 75 días. Hay como 650 mil dólares invertidos. Nosotros hemos invertido como 150 mil y la ciudad de Philadelphia a través del departamento de comercio como 500 mil. El Comercio Departamento, por lo tanto, tiene un número de programas. Uno de los que se llama el Restore Philadelphia Program. En el que nos ponemos inversiones, 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 en la comunidad para asegurarnos que rehabilitamos, renovamos, revitalizamos comercial buildings, facades, etc. Y lo ha hecho aquí y lo ha hecho aquí, a partir de alrededor de $460,000. Lo que es único a lo que estamos haciendo aquí en el 5th Street Corridor y en el centro de oro es que estás siendo successful en ello. Estás haciendo ello. En la que otras áreas todavía están luchando con esa integración, luchando con el apoyo de las instituciones culturales y al mismo tiempo apoyando los negocios. Aquí tienes un sucesso y eso es lo que es importante entender. que en frecuentemente es que el centro de oro, ante el desarrollo del comercio de la ciudad de la ciudad, ok? teaspoons aquí todas las instituciones aquí tienen que ser Lo que conclu然 ha realizado este ejemplo esası que Un verschillimos con un edificio edificio parakor y cambiar la estética del bloque. Es que vemos que hemos llenado casi todos los principales negocios que están en el centro. Cuando completemos la construcción vamos a ver un centro de oro que merecemos de esta comunidad. Adoro.